En una audiencia pública sobre el presupuesto del Departamento de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario Rex Tillerson advirtió que su gobierno expresó a Colombia su preocupación por el aumento de cultivos ilícitos y por su decisión de suspender las aspersiones como método de erradicación. Tillerson explicó al senador Marco Rubio que Estados Unidos ha solicitado a Colombia que se reactiven las fumigaciones. El secretario de Estado explicó incluso que el propio Trump compartió su preocupación con el presidente Juan Manuel Santos. Tillerson no especificó si su gobierno quiere que la aspersión vuelva a hacerse con glifosa. Estado con otra sustancia, pero se insistió en que la táctica de fumigación aérea es más efectiva que la erradicación manual y terrestre.